Saludos, aquí estamos una semana más en Canal 10 Televisión. Hoy es jueves 13, vaya rima tiene este numerito. Bueno, aquí estamos, como les decimos, en esta edición de estreno de la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy no nos acompaña ningún representante del espectro izquierdo político en este archipiélago y en esta isla. Nosotros hacemos nuestro trabajo, a veces hay cosas que no pueden darse, en fin, ahí lo dejamos. Quienes sí están con nosotros son la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, que, de nuevo, en mi realidad se ha posicionado a la derecha, a la izquierda de ustedes. Saida González, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas a todos los televidentes y la intención es despistar al presentador. Y lo del jueves 13 eso no lo pillo, pillo el martes o pillo el viernes, pero lo del jueves yo creo que a ti lo que te molesta es el 13. Es el 13, es el 13. Es el 13, háganlo y no les digo nada más, su cerebro dirá el resto. En fin, eso es una técnica, tú sabes que eso es una técnica, yo lo llamo violadora de cerebro, porque al final induces un pensamiento. Sí, a ver qué ritmo tiene el 13. Exacto. Con la del 5 es fácil, en fin, ya saben. Bueno, está a mi lado izquierdo, en mi realidad izquierda, a la derecha de sus pantallas. Yo supongo que ellos en el centro, porque son nacionalistas, o bueno, no, uno puede ser nacionalista de izquierdas o de derechas, ¿no? Antolín Buenos Jorge, él es consejero del PNC Coalición Canaria, en el Cabildo Insular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Antolín, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches a todos los oyentes, a todos los televidentes. Bien, bien, muy bien. Y bueno, yo creo que nosotros somos nacionalistas, yo soy nacionalista y hay gente de centro, gente de izquierda, gente de derecha. Yo creo que lo principal es ser nacionalista y hay cabida para todo el espectro. Yo creo que en nuestro partido, en nuestros partidos, conviven todas las ideologías, pero siempre con respeto y con una premisa que es nuestra tierra regionaria. El pegamento es el nacionalismo, ¿no, Antolín? Exactamente, efectivamente. Yo ahí tengo que discrepar, porque ¿qué pasa? Que yo, por ser del Partido Popular, que soy de Ofra de toda la vida, no soy nacionalista. Tú eres estatalista. No, no, no lo soy. Yo quiero que mi tierra mejore y que... No, Zayda, si yo lo comparto y yo respeto que haya gente en partidos estatales que son tan canarios y tan nacionalistas como los que podemos estar en un partido nacionalista. Lo que sí es verdad, y ahí sí queremos seguir discrepando, es que la obediencia a las órdenes que vienen desde el Estado son distintas. O sea, un partido nacionalista, digamos, no está acondicionado. Ahora lo estamos viendo con el PSOE, pero en otras épocas lo mismo lo hemos visto con el PP. Como siguiendo directrices que vienen desde Madrid, pues a veces no se defiende como se debería defender los intereses de Canarias. No, porque es una cuestión, pero a ver, vamos a ver, es una cuestión de lógica. A nivel nacional, cuando tú estás en un partido a nivel nacional, pues lógicamente la ideología sí que afecta y sí que importa. No por no mejorar la situación de las islas, sino por el nivel y la ideología nacional de que normalmente cuando cogemos el gobierno, el Partido Popular siempre gestiona la miseria. La miseria que ha dejado el Partido Socialista. Con lo cual es muy fácil pedir, pero la realidad es que cuando tienes que gestionar un hueco económico que te ha dejado los anteriores, tienes que priorizar, tienes que repartir y en la medida de lo posible, mientras que un partido nacionalista es mucho más fácil solamente pedir, porque no tiene que gestionar en todos lados, sino solamente pide para lo suyo, ¿no? Pero pide para lo suyo y tiene ese nicho de utopía, ¿no? De querer, 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 pero la realidad, y cuando estábamos gobernando tanto a nivel nacional, que hubieron muchas partidas que a nivel estatal se pusieron para Canarias, una de ellas, la partida por la cual se está arreglando ahora el barrio de las Chumberas, en la Laguna, pues son partidas, igual que en Valle Seco, en Santa Cruz, la playa de Valle Seco, son partidas que han venido del gobierno del Estado por peticiones que ha hecho el Partido Popular en Canarias y, bueno, pues se han materializado. Pero lo que sí que ha pasado también, después de mucho tiempo, que pedir, 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 sin hacer, 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 ha llevado Canarias a 30 años de nacionalismo. Yo, diciendo contigo algunas cosas, yo creo que los partidos... Y ello iba a ser una tertulia tranquila, ¿eh? No, iba a ser, 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 no se van a pelear, ¿verdad? Los partidos estatales, de alguna forma, creo que tienen que, tú lo has dicho, tienen una ideología que a veces Canarias queda difuminada en esa... Igual por la lejanía, por el desconocimiento o por la falta de expresión. Yo, ahí sí diciendo contigo, porque yo veo otros grupos nacionalistas, perdón, estatalistas de otras comunidades, por ejemplo, yo veo a Feijóo en Galicia, como él defiende Galicia, sin dejar de defender al Estado español. Veo a los socialistas en Baleares, en Valencia, en Andalucía, cómo defienden... Sin embargo, cuando llego a Canarias, yo veo que el Partido Socialista, cuando gobierna el PSOE en Madrid, o el Partido Popular, cuando gobierna el PP en Madrid, no defiende Canarias con la fuerza que creo que Canarias necesita. No digo que no lo defiendan, con la fuerza que creo que Canarias somos una región, lo dice Europa y lo dice nuestra lejanía ultraperiférica, por desgracia, por desgracia, muchas veces abandonadas, y más allá de que, por supuesto, nos merecemos lo mismo que el resto del Estado español, los incumplimientos han venido históricamente por todos, porque recordemos que el incumplimiento de carreteras que ahora mismo está ejecutando el PSOE y engañando a Canarias, es un incumplimiento que viene de la época del PP. Y como eso otro es mucho. Tendrás que recordar que el incumplimiento de carreteras de los millones que faltaba era porque cuando Mariano Rajoy accedió a la Moncloa, el agujero económico que tenía España en su conjunto era tan inmenso que no daba para todos. Pero ¿por qué el único agujero siempre que no se tapa es el de Canarias? No, no, porque lo que pasa es que los nacionalistas solo miran su ombligo. Pero lo que sí es cierto es que se recortó en toda España porque tuvimos que ponerle tierrita a un agujero que habían dejado los socialistas y que ahora mismo ese agujero es no profundo, sino muchísimo más profundo del agujero que cogió Rajoy en su momento. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Pero el único agujero que se tapa es el de Canarias. Pero la cosa tiene una explicación y el por qué evidentemente se incumplió, no solo con Canarias, sino se incumplió con todas las comunidades autónomas porque no había millones ni había dinero para pagarlo. Y yo entiendo que los nacionalistas exploten esa parte. Y que digas, no, es que los del PP no apoyan a las Islas Canarias. Es mentira, tampoco hemos gobernado ni presidido la comunidad autónoma de Canarias nunca. Pero no es menos cierto que sí que en los presupuestos hemos metido partidas en los presupuestos generales del Estado, partidas que han ayudado a que el Estado colabore y contribuya. Como mínimo, Canarias como parte. Y mientras siga siendo parte de España, o mientras se consiguiera Canarias parte de España, necesita un tratamiento igual que el resto de territorios de España. Y luego tenemos a nivel europeo a Gabriel Mato, que ha sido un referente y un defensor de todo lo que vienen siendo las ayudas europeas para Canarias. O sea, eso es indiscutible. Pero lo que no se puede hacer es pensar que Canarias es un territorio que está a 2.000 kilómetros y ahí se ve muy bien, pues ahí es Sol y Playa. Esa es la idea que se ha tenido durante mucho tiempo en España. ¿Gercada por Policía de Canarias? No, 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 no. En España con respecto a Canarias. Y yo creo que es necesario que los partidos nacionalistas sumemos junto con los partidos estatales canarios. Y yo creo que en eso el PP canario, como el PSOE canario, deberían hacer una reflexión. Sin dejar de mirar a su partido estatal, deberían ser más leales al pueblo canario frente a las demandas lógicas y injustas que haya que hacer a Madrid en muchos casos. Pero mire, y leales somos en el sentido de que cuando el PP gobierna, baja el paro, se ayudan a las empresas, se bajan los impuestos, se genera economía. Y eso, eso que hacemos cuando gobernamos, siempre gestionando la miseria, porque a nosotros también nos llegaría a gustar poder gobernar teniendo unas arcas medianamente estables y pudiendo hacer políticas que generaran un mayor crecimiento. Lo que nos pasa es que siempre que llegamos al gobierno del Estado, tenemos que empezar desde cero. Y como el Partido Socialista y los partidos de izquierda tienen la consideración y además lo van inculcando con toda la normativa como la van modificando para que el pueblo en general considere que los derechos son un regalo divino que te corresponden simplemente por nacimiento, cuando la realidad es que si no tienes dinero para pagar los derechos, no tienes derecho. No tienes derecho. Pues en ese sentido... Normalmente cada derecho tiene una obligación aparejada también, ¿no? Pero para la izquierda no hay obligaciones, solo hay derechos. Entonces, como no, no se explican las obligaciones y no se explica lo que implica tener un derecho y cómo poder gestionar ese derecho, porque todo se queda en grandes palabras, en leyes utópicas que luego no se desarrollan. Todo es una gran dielopuencia que no hay trabajo detrás. Todos son titulares humo. Pues si la gente llegara a entender en algún momento que a nosotros como Partido Popular nos gustaría gestionar no la miseria, no sacar adelante un país, sino poder trabajar para desarrollar políticas y, bueno, pues el estado de bienestar que todos nos merecemos, pero eso se consigue generando economía y los partidos de izquierda la destruyen. Y para terminar, comparto contigo lo de la miseria, no comparto, porque yo creo que cuando uno se presenta para gobernar, sabe cómo están las cosas y mira para atrás, yo creo que sirve para poco, más que para buscar excusas. Pero comparto contigo eso, es verdad que, por desgracia, el Partido Socialista o parte del Partido Socialista o los han gobernado a veces en España desde el lado socialista, creo que no han sabido conducir como debiera la economía del Estado. Han hecho cosas, desde mi punto de vista, buenas en la parte social, que luego no las han culminado, pero en la parte económica creo que han sido unos pésimos gestores, pero también el Partido Popular se ha muerto en su propio éxito porque yo creo que, y siguiendo muy lejos, para no irnos tampoco a los pasados, la última etapa de Rajoy, que ya el Estado, ya había una cierta aparente situación económica más o menos estable y demás, ellos mismos, o ustedes mismos, digamos, fueron por un camino creo que no correcto. Que la apariencia, la apariencia... Espérate, 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 entonces yo creo que al final comparto, yo lo he dicho más de una vez, yo creo que es necesario que hayan dos partidos estatales fuertes dentro del orden democrático, que además sean capaces de unir y compaginar la visión un poco más liberal, sobre todo la parte económica de la derecha, con la parte, a lo mejor, más social, que no digo que la parte derecha no la tenga, porque yo a veces en algún debate he defendido con gente de la derecha cosas más sociales que de la izquierda, que es la contradicción absoluta en la que estamos. No solo se lo he dicho, efectivamente, pero yo volviendo al origen, yo creo que Canarias, insisto, Canarias como territorio específico, y no lo digo yo, ni lo dice España, lo dice Europa, y con unas particularidades especiales, como si le reconocen a otros territorios próximos a nosotros, como es Madeira y Azores, como se los tiene reconocido Portugal y se los tiene reconocido Europa, creo que España nos está dando, o nos está respetando, ese reconocimiento que Canarias, no es que sea un plus, es que le corresponde, y lo estamos viendo ahora con la última revisión fiscal, y no es un tema del PP, pero igual el PSOE, como fue en su época, el PP también algunas veces, como ahora se está viendo en las modificaciones fiscales, han pisoteado de nuevo al REF, o sea, el REF está pisoteado por el Estado, si al final... El PSOE está pisoteando absolutamente todo. Entonces, claro, necesitamos que desde Canarias haya una voz única de Canarias, más allá de que sea Coalición Canaria, PNC, de que sea PSOE, de que sea PP, deberíamos estar todos unidos cuando nos afecta, porque cuando eso se pisotea, afecta tanto al votante del PP, como al del PSOE, como al de Coalición Canaria y PNC, y es lo que nos falta, nos falta esa unidad, y es necesario que nos unamos en la defensa de aquello que sea exclusivo de Canarias. Antolín, pero en la exclusividad y la defensa de lo que es de Canarias, no le corresponde solo a Coalición Canaria ni al PNC, porque ahí, y por suerte, tenemos a un gran político, como es Gabriel Mato, en Europa, que lucha con uñas y dientes por todo lo que son las cantidades económicas que le corresponden a Canarias. Un socialista diría que está ahí también, Juan Fernando, ¿no? No lo discuto, pero cuando está el PP en Madrid o está el PSOE, cambia. Bueno, me encanta este debate que estamos teniendo. ¿Ha buscado un poquito de controversia inicial? No, 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 y además que se ha formado sobre un concepto filosófico, yo creo que es hasta filosófico, ¿no? Sí, sí. Bastante profundo, ¿no? Lo de el nacionalismo, el estatalismo, etc. Yo creo que está bien que le demos vueltitas a estas cosas. Saida hablaba mucho de los derechos y las obligaciones, ¿no? Bueno, sobre derechos, se ha armado, la que se ha armado en este país desde el pasado 9 de mayo. A ver, yo voy a hacer un análisis, estoy editorializando, es un análisis personal, pero también es un análisis de este canal. Este país, esta democracia, se fundamenta en un concepto básico, que es el de la separación de los poderes. Ejecutivo, que son los que ponen en marcha las políticas y aplican las leyes que a veces proponen. El legislativo, que es el que hace las leyes. Y el judicial, que es el que las aplica y el que dice si se ajustan a derecho o no, si son normas justas, etc. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos últimos días, tras el decaimiento del estado de alarma? Pues entendemos que un intento del poder legislativo y del poder ejecutivo de que sus competencias las asuma el poder judicial. Yo decía esta semana en la radio, en Senadur Radio, que parece que a veces se busca el orden a través del caos y tremendo caos que tenemos encima. A ver, Gobierno de Canarias, antes del 9 de mayo, ya nos estaba diciendo que no, que las restricciones a la libre circulación de las personas en horario nocturno iban a continuar, el cierre perimetral de islas iba a continuar, etc. Aquí se establece un debate sobre los derechos fundamentales de las personas y, bueno, también sobre la salud y la no salud. ¿Qué es lo que pasa? Que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha dicho al Gobierno de Canarias, quietito parado, que te estás pasando, te estás asfixiando, aflójate el collar. Lo del cierre perimetral, lo de la restricción a la reunión de personas en espacios privados y públicos, se entiende porque entiende el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que hay fundamento científico, pero dicen los jueces en el archipiélago que no ven ninguna evidencia científica de que el bichito, el virus, el coronavirus, infecte más de noche que de día, sea nocturno y no diurno. Además, dijo también que no se puede cerrar perimetralmente ninguna isla. ¿Qué es lo que pasa? Que el Gobierno de Canarias ha dicho que recurre, primero decía que iba a recurrir todo, ahora solo va a recurrir lo del cierre perimetral y el Gobierno del Estado está ahí lavándose las manos, ¿no? Bueno, Zayla, ¿tú crees que este resumen que yo he hecho se ajusta a la realidad? Totalmente ajustado y a lo que veo una más y hablo de la desvergüenza de Pedro Sánchez, cuando además hablan pasado, que el estado de alarma es pasado, que el futuro es una desvergüenza total y una tomadura de pelo a todos los españoles. Que ahora no tenemos las vacunas. Bueno, sí, bueno, bueno. A ver, hay que recordar que en la campaña de Madrid, donde Pedro Sánchez al principio participó activamente, hay que recordar el calendario de vacunación que él decía. O sea, todo es una factoría de ficción lo que sale por esa boca, ¿no? Y entonces, bueno, pues con el tema de lo del estado de alarma, es tirar de hemeroteca, es volver a escuchar a Carmen Calvo justificando por qué el estado de alarma se tenía que poner durante seis meses, porque reconocían que con el anterior decaimiento del estado de alarma, las comunidades autónomas no tenían capacidad para poner toque de queda. Ese motivo es lo que llevó, porque esto ya lo vivimos, los tribunales superiores de justicia de esas comunidades autónomas iban, bueno, pues anulando esos decretos que iban haciendo las comunidades autónomas, lo que llevó a que el gobierno del estado, Carmen Calvo, Sánchez, compañía, con coletas y sin coletas... Ya sin coletas. Ya sin coletas, que sinceramente me parece igual de terrible que con coletas, bueno, pues hiciera que volviéramos al estado de alarma durante seis meses. Un estado de alarma que siempre ha sido criticado para el Partido Popular, porque esta gente ha hecho y deshecho lo que le ha dado la gana con la normativa, con la falta de transparencia. Que dicen que ustedes no lo apoyaban, que sí lo apoyaban, que luego no. Lo que no apoyamos es al Partido Socialista que utiliza el estado de emergencia no para lo que es, sino para hacer sus cambalaches, como se ha ido demostrando a lo largo del tiempo que ha estado en estado de alarma, sacando normas que deberían haber sido... Los decretos, ¿no? Bueno, los decretos, la ley de educación, que con el estado de alarma se han omitido un montón de plazos y un montón de negociaciones que se tendrían que haber dado. Ellos han utilizado el estado de alarma hasta para meter a Pablo Iglesias en el CNI. Hombre, esto es una cosa... Y que sigue todavía, ¿eh? Que sigue todavía. No ha salido todavía. Tendrán que echarlo en algún momento al elemento, ¿no? Pero hasta para eso... El CNI no tiene nada que decir sobre los sobres, con balas y todas esas cosas, o... Bueno, el CNI... O yo estoy tonto... Al igual... Igual, entiendo que... Ya desaparecieron, ya no hay balas, ya... Al igual que... ¿Tú puedes enviar una carta con balas? Bueno, el Partido Socialista, lo que está claro, que ha utilizado el estado de alarma como un cheque en blanco para hacer lo que le ha dado la gana. La falta de transparencia está ahí. Bueno, es que lo tenemos hasta en la recuperación económica, en ese proyecto que han presentado nueve veces ya, pero realmente el contenido de cómo lo van a ejecutar, lo que le está pidiendo Europa, bueno, pues no se sabe, está indeterminado. Aquí nos llueven millones, pero no se concreta un millón real. Bueno, se supone que tenemos millones reservados, pero si Europa no considera que lo que les enviamos, o sea, nuestras intenciones sobre qué hacer con esos dineros, Europa puede perfectamente retirarse esos dineros. Y por otra parte, el plan económico que están mandando, o sea, el plan económico donde la falta de transparencia, la falta de concreción que están hablando, sumado a que además las medidas que están imponiendo, que son claramente gravosas para todo el estado, o sea, pero gravosas a un nivel... A ver, lo de las carreteras, esto es algo tremendo, que vamos a pagar dos veces el mismo impuesto, pero esto qué es, igual que con lo de las sucesiones y todo eso. Estamos viendo el incremento para los autónomos, estamos viendo el que van a quitar los tipos súper reducidos de los impuestos indirectos que pagamos todos, no solo los ricos, sino todos. Bueno, pues estamos viendo una serie de cosas que se están filtrando, que son una auténtica atrocidad. Por eso la vergüenza de que un partido que ha estado mintiendo y que no ha hecho nada, y que el último estado de alarma se puso efectivamente para hacer un marco normativo que cubriera las comunidades autónomas, No hay marco normativo, ni ley nueva sanitaria, ni nada. Antolín me va a matar y tú también, pero es que ya yo veo a DJ Yermes por detrás de ti, ¿vale? Desde hace un ratito y vamos bien con los tiempos. Así que primer bloque de publicidad en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, en este jueves 13 de mayo, si nos ven en estreno, si no, no sabemos qué día es, después del 13. Bueno, que volvemos enseguida, que yo me lío antes de irme a publicidad un montón. Que regresamos enseguida. ¡Gracias!